¡Suscríbete al canal! Hace el día de tu santo cuando yo te conocí, entre besos y promesas me entregaste tu amor Pero el cariño me has engañado, creyéndome que era dueño de riquezas Interesada, no me has querido, tu falso amor fue tan solo interés Ahora que el tiempo ha pasado, yo te pido mi amor, al saber de mi fortuna voy a regresar Pero el cariño me has engañado, creyéndome que era dueño de riquezas Interesada, no me has querido, tu falso amor fue tan solo interés Ay, 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 mujer, interesada Ya no llores Edi Ninja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!